Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al octavo otoño poético. Después de tantísimo tiempo, hoy recuperamos esta actividad desde el área de cultura y creo que es una de las actividades que más deseábamos porque rompe un poco con lo que son las actividades culturales del área que yo represento. Es un momento en el que aquí nos olvidamos del mundo exterior, un momento en el que compartimos sentimientos, inquietudes y se nos abre otro mundo, otra ventana al mundo. Y después de un año de parón, pues creo que podemos respirar aquí un aire puro, compartir entre nosotros esas sensaciones que nos transmite la poesía y siempre como nos acompañada de la música. Quiero agradecer al presentador que con él nos une a mí personalmente un cariño especial y no podía esta vez, después de un año sin actividad, no contar con él, que es Isidoro Durán. Confío en él plenamente, sé que compartirá con todos ustedes lo mejor de la presentación de cada uno de los poetas y poetistas que van aquí a recitar. Y desde aquí pues le mando un abrazo y un beso. Y cómo no, pues esto no podría ser sin los poetas. Y agradezco mucho su participación, agradezco que con nosotros compartan este ratito. Para ellos también es un momento especial, nunca han faltado a esta cita y ya son como de la familia. Y también pues agradecer a cada uno de ellos, que luego mi compañero Isidoro los presentará, pues su colaboración. Y como no podía ser de otra manera, también pues todo mi cariño y agradecimiento a Pío, a José Luis Pastor, que contamos con él en todas las actividades, nunca se niega a estar aquí. También lo considero ya una parte de mí y agradezco mucho que en estas actividades culturales, pues siempre esté conmigo. Y esta vez pues ha tenido a bien que venga acompañado de José Luis Pedraja, a que también agradezco que esté con nosotros. Le he escuchado hace un momento un pequeñito ensayo y vamos, se te pone el corazón que se te encoge. Así que creo que nos espera una buena tarde, que disfrutemos, que no vuelva a haber otra vez ningún tipo de año sin otoño poético y que nos demos cita aquí muchos más. Muchas gracias por su asistencia y a disfrutar. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar entre gente tan buena, de verdad. compañeros con los que hemos compartido tanto rato de poesía y de música y vamos a intentar que este otoño poético valga por dos, ya que el de año pasado no lo pudimos hacer. Un placer tener a Isidoro, el maestro de ceremonia y un placer siempre que en Nerva se mueva la cultura como se ha movido desde siempre y que haga hala de ese eslogan de tierra de artistas que tiene. Yo estoy hoy doblemente contento por retomar el otoño poético porque la persona que me acompaña es mi hermano, es mi compadre, no es mi hermano de sangre. Es una persona que hace muchos años vivía en Madrid y me llamó un día y me dijo, ¿quién es el padrino de mi hijo? Y a mí me mató. Y igual que me mató con aquello, me mata cada vez que canta. Por eso me encanta compartir escenario con él. Su padre, al igual que yo, era muy amigo de un nervense de pro, de Mario León. Y es por ello que lo primero que vamos a hacer son unos cantes de la tierra, unas mineras, en este caso por Cartagenera y por Taranta, con una letra que le hemos dedicado a Mario León y que creemos que es el inicio adecuado para este momento. Van en ellas todo nuestro corazón. ¡Vamos! 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 Música Viene un duende susurrando Música Viene un duende susurrando Música Viene un duende susurrando Música 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 y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti y ahora vamos a ti, te eres un hermano me invitan cada encuentro amantes que se escondían y ahora vamos a ti, te eres un hermano amantes que se abraza temeroso del destino ay, ay, temeroso del destino y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano y ahora vamos a ti, te eres un hermano Amante que se encerraba entre esas cuatro paredes Amante que con su cuerpo daba en cruz a la piel Ay, ay, le daba en cruz a la piel Amante que no dejaba con lágrima general Amante que ya buscaba los amores de la casa Ay, ay, los amores de la casa Pared de luna, dueño de fuga No era de que se vía por la locura Por la locura No era de que se vía por la locura No era de que se vía por la locura Amante que el recuerdo se sigue enamorando Amante que su vivencia o no lo va encantando Amante que su vivencia o no lo va encantando Soñó de luna, soñó de luna De lo mejor que te ha volado, soñó de luna Amante que su vivencia o no lo va encantando Soñó de luna, soñó de luna Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. En primer lugar, de ser bien nacido, ser agradecido y dar las gracias al ayuntamiento por acordarse de mí. Lola, que es amiga y que nos une una buena relación, sabe que a mí me interesa mucho este evento en particular. Es un evento que viene un poco a contracorriente. La poesía no es precisamente un arte que esté de moda, mal que le pese a algunos. Cada vez hay más gente que se aleja de una forma de hacer arte que no puede vivir en un mundo con tanta prisa y con tanta velocidad. Esto tiene su tiempo y su maduración y parece que los tiempos que vivimos no son propicios. Pero hay que seguir nadando a contracorriente y seguir luchando porque este tipo de artes y de formas de expresarse no se pierdan. Bueno, yo había preparado unas palabras, voy a ser muy breves, yo creo que no en mi momento, pese a que sea una actividad que me guste mucho. Como estaba diciendo, le estaba dando las gracias al ayuntamiento por acordarse de mí. Las gracias de parte de la organización, me considero organización a, por supuesto, a Rafael, a Rafa Barba. Yo creo que desde el minuto uno, desde la primera edición de este evento lo vio, apostó por él y aquí nos acoge en este sitio que parece que nos abraza y que nos invita a escuchar en silencio las palabras y las notas que tan maravillosamente han interpretado. Y empiezo. Todas las estaciones del año tienen su belleza. De todas ellas podemos extraer matices, experiencias, recuerdos, atributos que nos aporten felicidad. Pero es el otoño, con su luz, con sus colores, con la tibieza de su clima, la que conforma un ambiente de melancolía que nos invita al recogimiento, a la introspección, a la mirada hacia el interior, que es donde se alojan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Siempre admiré a las personas que son capaces de expresar lo que sienten de manera abierta. Para mí, abrir mi corazón siempre resultó una tarea ardua. Quizás si hubiera sido músico o poeta, hubiera contado con mejores herramientas para hacerlo. Porque esa, precisamente, es la mejor de las funciones que tiene la poesía. La de proporcionar una conexión directa con nuestras emociones. En mi modesta y, por supuesto, discutible opinión, la poesía ha de conmover, ha de despertar emociones. Una poesía que te deje frío, que no te remueva por dentro, no deja de ser un artificio literario que no va más allá de disponer palabras de una forma más o menos armónica y agradable. Quizás por eso sea el otoño la época del año más glosada por los poetas. Como muestra, os voy a leer un poema de Mario Benedetti, que se llama Otoño y que hace un homenaje a esta estación del año, que a mí personalmente tanto me gusta. El poema dice así. Pues bien, sin ánimo de extender más esta presentación, que no tiene más pretensiones que la de introducir a los protagonistas verdaderos de la tarde, damos comienzo a una nueva edición del Otoño Poético, que vuelve tras el obligado paréntesis al que nos ha sometido esta pandemia en la que aún estamos. Pero bueno, parece que quiere salir o es la impresión que tenemos, que queremos que salga. Con esta edad son ocho ediciones de una iniciativa que nació con humildad para canalizar una actividad artística que en aquel momento parecía adormecida en nuestro pueblo, pero que latía en los corazones y en las plumas, bueno, mejor dicho, en los teclados de algunos nervenses. Esperemos que actividades de este tipo contribuyan a despertar y a que cada vez más personas se animen a adentrarse en el mundo de las emociones y sentimientos a través de la poesía. Y qué mejor sitio para hacerlo que este acogedor salón de la cervecería Marobar, que con tanto encanto ha decorado nuestro amigo Rafa Barba, y que facilita que los versos y las notas fluyan libremente y que él nos brinda amablemente cada año. Y sin más, vamos a pasar a la primera de las poetas, que vamos a seguir el orden que viene en el cartel, y es una poeta que ya está con nosotros en alguna ocasión y que nos enamoró la primera vez que vino, que es Ana de Gracia. Ana de Gracia, ya os digo, es una vieja conocida, ha estado en Nero varias veces, en algunas en este mismo evento, nace en Huelva en el 64, ha publicado cinco poemarios, desde el 89 ya va publicando, o sea, la constancia es una de sus virtudes. Aquel poemario se daba a orillas de un poema, en el 16 publicó Déjame besar a la luna en la boca, en el 17 Rosas para mis burques, 18 como Persefone ama a la primavera, y ahora en el 21 tienen proceso otro más que se llama Diario de una loca. Ha pertenecido a distintos encuentros poéticos, Voces del Extremo, de la mano de Antonio Riguela en Moguer, Sevilla, Birbao, Candelario, y el Valle del Jerte en Cáceres, editado de la mano de Stavile, en Punta Umbría, Birbao, Cáceres, en Palabra Ibérica, en Portugal, Villarreal de Santo Antonio y Tavira, combinados poéticos del patio de las letras de Punta Umbría, encuentros verdes con escritores y creadores, de la mano de José Manuel Alfaro, Poetas de Mayo, de la mano de Elisa Rueda, Poesía al Sur, de Portugal, de la mano de Fernando Cabrita, Gritos de Mujer, embarcados de la mano de la poeta María Luisa Domínguez Borrallo, y también participó en el otoño poético de Nerva y en el otoño cultural y vedoamericano. Le han publicado poemas en más de medio centenar de revistas, periódicos y antologías nacionales e internacionales. Sus poemas han sido musicados y expuestos. Es componente del grupo Poetas de Huelva por la Paz, plataforma con la que recorren, han recorrido prácticamente la totalidad o casi todos los municipios de Huelva, muchos también de Sevilla e incluso se han adentrado en Portugal, abanderando la literatura en general y la poesía en particular. También forma parte del colectivo al que le une una gran amistad de Poetas del Guadiana. Uno de sus proyectos más emocionantes es ofrecer talleres literarios en las aulas de muchos de los centros educativos de Huelva y provincia. Como veis, es una poeta que tiene mucho que contarnos y tiene muchas inquietudes. Os dejo con ella la oportunidad, Ana Laclazio. Es un placer, muchas gracias por esta presentación y también por que me convocara el ayuntamiento y Rafael, porque siempre este sitio me encantó, siempre lo comento, porque fue un rato maravilloso que me invitó Fernando Izquierdo, que está aquí. Y me quedó ese sabor tan bonito y es un placer repetir. Yo comencé con una poesía muy ingenua y viví ese momento paraíso. Quise dedicármelo casi a mí mismo, con el amor y con esto que los poetas siempre han llevado a gala, pero la realidad se impone. Ayer el telediario abrió con las primeras cuatro noticias. Era Laura Luelmo, Débora Fernández, era la chica esta menor de edad violada que la han dejado sorda y terminó con la desaparición de una treta china que no se sabe dónde está. Obviamente el poeta, aparte de escribir poesía por mover y conmover y provocar emociones maravillosas, también tiene la obligación de gritar la rebeldía. Voy a empezar con este poema que se titula Antesala de una realidad, concilio de Macon 585 después de Cristo. No fue el único concilio en que debatieron un puñado de hombres buenos si las mujeres teníamos alma o éramos animales. Este es mi poema. Yo soy todas las mujeres del mundo. Crezco con el seso manchado de todos vuestros partos. Vosotros, los hombres bien vestidos, bien hablados, un conclave de hombres buenos, me miráis como a la bestia en el arado o a la perra recién parida. Yo, miradme bien. Yo soy todas las mujeres del mundo. La imagen de Afrodita, el sabor en la boca de la Pachamama. No seis los compasivos. Soñar en transformar mi piel en árbol. No sois espuma de dioses. No habéis nacido adultos sentados en el trono de Dios. Mirad bien. Buscad lo divino en vuestro dedo acusador, en vuestra naturaleza, cuerpo o halo glorioso, o en el peso de una estupidez deliberada, y ponedlo todo encima de la mesa. Yo pongo el corazón. Dejad que sea él quien de mi testimonio. Me habéis robado el cielo pretendiendo pintarme otra realidad en los iris del templo que llevo en la mirada. No soy un pájaro que serpentee sus alas o una gata callada tras la puerta. Yo soy todas las mujeres del mundo. He llegado hasta aquí poseedora de todas las lunas. Podéis observar las huellas en mis manos. Trazan la elíptica del cosmos y saben sus trayectos. Mi escoba de bruja ha sido imprevisible. Yo que soy, que existo, que estoy, que palpito, que soy la mitad de los seres que habitan el planeta. Vosotros, lamentados, gritad, pedís auxilio. Pero no me restéis un ápice de humanidad por ser el eterno deseo pegado a vuestra piel. Sé que os arrastro, que no hay camino que no lleve a mi sexo, a este ánfora azul que brinda la existencia, dando a luz al hombre todo. La mujer que ofrece sus pechos rebosantes, la que procura vida y todo su calor hasta que el hombre muerde. Soy vuestra obsesión y soy vuestra madre. Esta es mi humana condición. Soy la eternidad tangible donde me perpetuó. Mi alma hecha campo, tierra, semilla y verde. Investigad el alma entre vosotros. El segundo poema me pidieron en el encuentro este último alfaro de los burros verdes, un poema que fuese en torno a los anticuerpos, no es del COVID. Este es también un poema feminista, pero se acerca mucho más a la realidad que vivimos ahora mismo en muchas de nuestras casas. En mi casa todas las herramientas las guardaba mi padre. A nosotras nos dejaba las llaves de la casa para tenerla a punto. El dinero justo con que comprar la comida del día o el miedo a que por lo que fuera no estuviese todo listo a las tres. Sentirnos como un árbol con las ramas podadas es demasiado peso. Nos robaron las hojas más valiosas, haciendo de nosotras una multitud de seres sospechosos. Venimos de pasarnos la vida tras la ventana o condenadas a ser una isla donde morirás solas. Demasiados grafitis, no hay pared que se salve, todas están manchadas de palabras. Hubiera sido maravilloso no ser tan dóciles. Descoser y lavar los evangelios en vez de restregar tanto la ropa sucia. Besarnos en la boca en época de luto o bañarnos desnudas en el río negándonos al sometimiento de cubrirnos el cuerpo hasta los pies. De tragarnos la voz hasta pudrirse. De asumir no ser nada sin un hombre que nos ame, dando igual la manera y la forma de darnos ese amor. Vamos llegando a la edad de los hombres. Nos van haciendo efecto las vacunas con cada insumisión, con cada mujer que se niega a bajar la cabeza. Somos el grial de las mujeres que han muerto, la hoz y la espiga de las que nacerán después. Somos la contingencia que se les viene encima. Nuestros libros nos van inmunizando. Nuestros libros nos van inmunizando. Nuestros libros nos van inmunizando. Permitidme que le niegue tres veces. Mi último poema va dedicado a a este mundo que por mucho feminismo que podamos conseguir si no hay mundo. Entonces, va a la conciencia. se titula La Pachamama duerme. Voy a poner música porque yo lo necesito para interpretar este poema. Y me cuesta mucho cuatro o tres segundos. Me cuesta mucho dar de lo mejor de mí si no hay una música que me acompañe. La Pachamama duerme para no ver el mundo. Creo que está un poquito alto. La Pachamama duerme para no ver el mundo. Duerme, la Pachamama duerme. No quiere morirse de pena. Morirse de pena por lo que estamos haciendo con el mundo. Si el río tuviese manos grandes no nos acariciaría. El río como un gigante de agua el río como un gigante no nos acariciaría. Como acaricia la buena madre que se esconde en las aguas del río. La Pachamama duerme. La Pachamama no la despiertes. La Pachamama duerme. No la despiertes que llorará con lágrimas de metales pesados y de inmundicia. La Pachamama no la despiertes. Si el mar tuviese una boca una boca muy grande con que besarnos estoy segura de que no nos besaría porque lleva demasiado plástico entre los dientes el mar el mar como para besarnos. La Pachamama no la despiertes. Si la tierra de labor tuviese pies muy grandes se marcharía lejos muy lejos lejos del veneno que dejamos caer sobre la tierra. La Pachamama si el bosque tuviese una guitarra con que cantar su pena el bosque cantaría de pena el bosque de pena de pena, pena. La Pachamama duerme eso. No la despiertes. Que si despierta llora. Que si despierta como llora Chabela a la pérdida de su amor. Que si despierta llora porque nadie le canta esa poesía de amor enamorada. Porque nadie le canta nadie. Amor es amor 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 lo que nos falta. Aplausos Muy bonito Ana hemos descubierto otra función más de la poesía que es la reverdía y la reivindicación del feminismo y de... Muchas gracias por tu aportación. Vamos con el siguiente de nuestros poetas de nuestros invitados se trata de Francisco Javier Sánchez Durán de la Sierra también casi paisano de Cortelazó un bello pueblo de nuestro enclave serrano nace en 1953 es maestro licenciado en psicopedagogía ha ejercido como profesor de lengua castellana y literatura en varios institutos pertenece a distintos movimientos un movimiento cooperativo de la escuela popular frecuenta los ambientes literarios de Huerva y ha participado en múltiples recitales en el encuentro Voces del Extremo del Valle del Jerte en Mogué en el 18 y en el 19 en Sevilla en el 21 en el encuentro de poetas del Guadiana pertenece también como Ana al grupo de poetas de Huerva por la Paz y ha editado varios poemarios también Mar de ausencia versos de un viajero confuso de la percepción de la lluvia y otros poemas y tiene en edición también otro poemario que se denominará de la imperturbable inocencia de los vencejos es ha sido autor en diversas antologías combinados poéticos de puntumbría poeta de Huerva por la Paz versos para la vergüenza Huerva en verso homenaje a Miguel Hernández con ciencias en llama las mil una noche del 1900 la noche de San Luis fundido en Malva voces del extremo cien poetas en mayo noche de Alcarabán y Deja Vu Huerva la ruta de las palabras etcétera como vemos es una persona con bastante experiencia que tiene un recorrido en este mundo de la poesía bastante importante pues sin más dilación os dejamos con Francisco Javier Sánchez Durán que esperemos que nos deleite buenas tardes es un placer estar aquí en Nerva es mi tercera vez ya la última vez expliqué que Nerva para mí me trae recuerdos de mis primeros años de trabajo donde trabajé de maestro destinado en la dehesa de Río Tinto y aquí venía buscando las fiestas de la adolescencia de la adolescencia no de la juventud el primer poema que os voy a leer nace un poquito de la experiencia de mis conversaciones con la gente del pueblo con los mayores que se sientan en la plaza cuando llegan los senderistas de fuera de la ciudad y algunos solamente algunos hacen algunas preguntas impertinentes ¿no? esta poesía está precedida de una frase de un compañero poeta de Ayamonte la de Horta que dice la poesía no se escribe es una oda que en realidad canta al campesino al hombre de ciudad a ti que me escuchas hombre de asfalto hermano mío a pesar de todo te digo sé que tienes muchas cosas una casa grande con jardín o un ático imposible con terraza sé que habitas en todas las pantallas que comes mucho y bien que tienes un buen coche quizás dos para ir a lugares lejanos que puedes comprar casi todos tus deseos que andas con prisa por falta de tiempo que son tuyas las palabras todas las palabras y las domesticas a tu antojo y que a veces algunas veces me compadeces no lo hagas yo tengo el crepitar de la carquesa y el olor de la candela en las frías mañanas de invierno el baile de los berros en el remanso del arroyo el placer de sentir el alma de la piedra al tocarla y percibir el pálpito de los que antes lo hicieron todo el tiempo del mundo para tender una manta bajo la sombra de una encina y dormir una siesta en las noches de estío tengo la hermosa canción que cantan las torrenteras y los alisos que la escoltan el chechereché de la perdiz enamorada el placer de ordeñar a las cabras mientras susurro algunas palabras para tranquilizarlas el pan recién horneado y el queso que acaba de fermentar la algarabía de las mulas en la trilla del grano el olor de las hortalizas cuando las recojo en la huerta junto al río el sonido de la berrea del ciervo al comenzar el otoño el canto de la oropéndola con la aurora y del cárabo en el crepúsculo en fin querido hermano tú tienes las palabras yo tengo la poesía de todo el bosque escojo un árbol aquel que perentoriamente con sublime vocación busca el cielo y puede ser un olmo un ciprés que sueñan alcanzarlo de toda la tierra de toda la tierra es la lombriz la necesaria la que sale a flote con la lluvia la que yo elijo entre las sombras la hermana del silencio que se mueve ciega bajo la piel de los huertos y los caminos del mar una ola aislada el deseo de la espuma por volatilizarse entre una muchedumbre de gaviotas reidoras del cielo no sé si realmente existe el cielo o es un espejismo una fata morgana que se deshace con la más mínima brisa de ese cielo quiero la belleza que cuelga como un cairel de la nube de aquella nube más lejana de la vida ay de la vida de la vida unos ojos que tiemblen y unos labios que les hagan las palabras trocándolas en el verbo cumbre que sobrevuela las cumbres con ellas vivo y canto solo mi corazón lo siente viejos amigos del camino que andan bueno este poema que voy a leer ahora tiene mucho tiempo pero como estamos en otoño y ya en mi presentación Isidora ha dicho que soy de Cortelazor un pequeño pueblo de la sierra y hay un poema que compuse hace mucho tiempo amigos aquellos amores de la adolescencia que se llama otoño en Cortelazor cuando llegue el otoño y otra vez como siempre se vistan de amarillo alamedas y chopos volveré para verte al rincón del arroyo donde el agua se amansa y el viento mesa suave la larga cabellera de los alisos traza allí la ribera con su escolta de adelfa blancas y rojas un largo recodo torneando el paisaje en un lento lance hasta el bosque de chopos hay un puente muy viejo al que abraza la yedra rodeado de piedras y jarros redondos donde el tiempo se para mientras pasa la lluvia mientras pasa la luna bajo el arco de piedra donde silba la brisa que acaricia los chopos cuando llegue el otoño y que nazcan las lluvias y los nuevos olores de la tierra mojada volveré para verte bajo aquel puente viejo donde el tiempo se para donde reina el silencio para nosotros muchas gracias lo precioso te lo decía que el otoño se presta mucho a escribir cosas tan bellas y a mi que soy un amante de la sierra y concretamente de Cortelazó también pues la verdad que es un placer verse reflejado en poemas de ese tipo aunque tuviera mucho tiempo pues bueno enhorabuena y vamos a hacer ya el último corte antes de un descanso yo creo que nos merecemos una cervecilla o un refresco o algo así y comentar lo que ha sucedido cómo se movió en el fútbol y bueno para acabar esta primera parte tenemos la verdad que tenemos un peso pesado no lo digo por la estatura Manuel que el presentador que el presentador el presentador no tiene bueno Manuel Moya es una persona Manuel Moya Escobar es una persona muy conocida en el mundo literario es una persona que ya muchos años siendo uno de los abanderados de la poesía tanto de la provincia por supuesto como de la sierra pertenece o es de otro natural de otro pueblo que es una belleza también que es Fuenterido y que nació allí en 1960 y tiene un currículum tan sumamente extenso que me voy a permitir reducirlo ponerlo muy chico yo creo que sus palabras lo van a describir mejor que yo es quizá uno de los poetas de Huelva más conocidos su magna obra tanto en poesía como en prosa recibió multitud de elogios y premios de gran prestigio por citar algunos de ellos el ciudad de Córdoba el Gabriel Zelaya el ciudad de las Parmas el premio del honor premio Andalucía de crítica etcétera etcétera la verdad es que te pones a verlo os invito a que lo vayan en Wikipedia que te da un poco de vértigo y más recientemente hace solo una semana recibió el ciudad de Estepona ¿vale? varias de sus obras incluso traducía a otros idiomas llegándose a estudiar en algunas universidades españolas y norteamericanas ha escribido ha escrito numerosos libros de poesía novelas crítica literaria microrelatos etcétera con su firma o incluso bajo seudónimo como Violeta Cerrangel ahora que estamos de moda eso de ponerse un seudónimo de mujer pues nada no me entiendo más porque ya os digo que sería empezar y no acabar hoy tenemos el placer de contar con este gran escritor espero que nos llene este ratito de emociones y de felicidad Manuel tú en el micro buenas tardes hoy es el día del flamenco ¿no? hoy es el día de nuestro flamenco de nuestra música de raíz de nuestra fue el martes ¿el martes? ah pensaba pensaba que era hoy bueno pero estamos en la semana en la semana y es una delicia escuchar unas tarantas tarantas aquí en Nerva volver a escuchar tarantas aquí es un en fin es como ver cuando llegan las cigüeñas ¿verdad? en febrero quiero recordar también a a Mario León compañero de aventura la aventura de vivir una persona que que se la jugó siempre que fue un hombre muy 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 original y esa originalidad era de un carácter inclusivo ¿no? un carácter que era capaz de captar las cosas y hacerlo a su manera de una manera original de una manera que no tenía que ver con el resto de la gente ¿no? su obra quedará ahí y quienes fuimos sus amigos quienes lo conocimos pues nos llena de de satisfacción que así sea esos cuadros que que no pueden ser de otra persona que de que de Mario León ¿no? y eso es la originalidad ahí está el el quiche de muchas cosas ¿verdad? bueno yo quiero eh dedicar esta lectura a mi amigo Fernando Fernando y yo estuvimos estudiando en COU juntos y tenemos magníficos profesores y magníficas profesoras también algún petardo y y bueno fue un año para mí fue un año especial yo venía de estudiar en Sevilla y venía a la cena un poco a despedirme de la sierra y fue a encontrarme la sierra realmente aquel año fue para mí fundamental a partir de ahí ya me quedé en casa y ahí vivo ahí sigo voy a leer un unos poemas que no he leído en ninguna parte bueno algunos de ellos sí pero en fin no están editados por otra parte el primero habla de esa gente que en estos días duros lo pasan jodido ¿no? que solo la gente que vive en la calle de los hombres los mendigos gobierna en un país de llaves y cartones y salen de un portal donde hasta el frío teme ser apuñalado por la espalda sobre sus manos reposa la pobreza sin báculos del mundo mientras giran mansos como bueyes y se empotran a un gollete de zarzas abrasivas más fácil más fácil sería comer ante las balas que cerrar vuestros ojos a esas calaveras sin sol de los jardines donde la muerte tiene un cierto aroma de nenúfares de nenúfares ahogados hay los hay hay quienes le ponen clavos en los bancos o escupen agua fuerte en el almidón de sus manos extendidas ignorando que ese rostro es el rostro de tu padre y que la muerte viene a veces con forma y alas de pingüino pero miraos en ellos en nosotros su miseria que es sino la nuestra lo que en ellos es visible en nosotros no es más que un pasillo umbrío un laberinto un paso expuesto a la ventica un renglón tortuoso una moneda contempladlos por última vez antes de que su muerte os libere antes de que caigan vuestros tronos y el cielo os engulla junto a ellos inferno cuenta la historia de un chaval de mi pueblo bastante complicado bastante agresivo bastante estúpido por otra parte que murió aquí en Río Tinto y que nadie nadie quiso su cuerpo nadie se hizo cargo de él y terminó ahí siendo ceniza anónima y yo eh traté de escribirle un poema a esa persona que no tenía epitafio alguno inferno se titula y habla él aquel no era mi sitio traté mal a la vida no fui capaz de entenderme con nada nada entendí y ni siquiera sé cuando comenzó aquel no entender sería al acostarme de un día al despertar de otro sería al ver a mi padre sentado en la silla baja ardiente sus ojos frente al fuego fui áspero como lo es la zarza del camino frente al lirio hoy mis sedizas la lluvia mezclarán con el barro y ahí se ha de acabar todo lo mío aquí hay quienes nacen con diamantes en los dedos y a poco que sepan moverlos el mundo caerá ante su luz pazmosa y los hay que caban y caban sin encontrar reposo así fui yo así se presentó el asunto tanto cabé que me enterré a mí mismo y tanto me enterré a mí mismo en mí mismo que no supe cuándo había dejado de enterrarme ni qué había en mí distinto de esa tierra ladraba un perro en la colina era mi madre mi pobre madre loca y difunta que cada atardecer subía a la montaña y se colgaba de un pino y yo corría y corría hacia ella y en mi espalda corría un río de fango y de pus nunca pude liberarla por mi carne por mi carne abierta brotaban las púas oxidadas de un compás sí fui yo quien quemó los huertos yo el que envenenó los pozos y escupió sobre la mujer encinta yo fui quien le partí el cuello al perro que me hizo frente yo el que arranqué abocados los bulbos del arriate hubiera querido ese diamante fresco glacial imperativo en vez de todo ese dor que vicia mis ojos pero no fue eso lo que me tocó en suerte ni lo que yo supe tener evitaros hoy la compasión al menos por una vez seamos justos no la merezco no era aquel mi sitio nadie en ningún lugar me espera voy a leer ahora dos poemas a Portugal a ese país al que yo quiero tanto y al que me ha dado tanto y que en fin llevo yo digo que soy de Fuenterío es un pueblo donde la lluvia que cae es portuguesa cuando llueve llueve la lluvia portuguesa pero curiosamente cuando atraviesas la frontera cuando vas por esos pueblos de Portugal resulta que el agua de las fuentes que emanan de mi pueblo las calles que van a dar a esos ríos terminan también siendo frontera con Portugal el río Múltigas el río que nace de mi pueblo el río que recoge las aguas portuguesas devuelve parte a Portugal así me siento yo me siento como ese pequeño río de mi pueblo que devuelve a Portugal lo que por otra parte es casi suyo o suyo voy a leer dos pequeños poemas y con ellos acabo que se llaman Loa el primero se llama Loa Portugal y el segundo se llama Razón para el Rey Don Sebastián Don Sebastián era un río un rey que murió en la batalla de Alcazarquimil allá cerca de Ceuta cerca de Arache y los portugueses bueno, no se encontró su cadáver perdió la batalla no se encontró su cadáver y los portugueses siempre piensan entre ellos Pessoa que el rey del que no se encontró su cadáver un día regresará a Portugal y ahí nacerá un nuevo Portugal una nueva visión del mundo y un sueño el sueño de Portugal vendrá cuando ese personaje vuelva bueno el primero es muy breve se llama Loa Portugal dichosos los pueblos que aguardan aún el mediodía los que aran aún sus campos y muelen su centeno y el pan recién cocido parten en su mesa dichosos los pueblos que zurcen el mar ola por ola los que hacen del mar su casa y su gobierno los que al acercarse al mar le siguen ofrendando frescos claveles bermejos acabo con ese de al rey Sebastián que habla de los sueños de esa cosa tan importante que son los sueños quien teme a sus sueños es sabio y el que escucha la fuente y observa sus peces y en ellos posa su pequeña vida para descubrir en sí mismo el hechizo inmaculado de la quietud y el otoño pero quien rehúye a los sueños prepara ya su muerte cada día sube hasta su casa sabiendo que hace tiempo su casa es un sudario y su rostro en el espejo el frío rostro de una estatua esculpida en el aire y quizás fueran tus sueños devastadores locos del todo irrealizables los que aún retumban en las calles y dan a tu figura el lustre que la vida niega siempre la muerte a todos cumple pero limpios y dorados son los sueños que nunca se realizan todos en el fondo lo intuimos empezamos a morir justo ese día que decidimos aceptar nuestro fracaso y horrorizados olvidamos en el campo de batalla nuestros sueños muchas gracias aplausos 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 bueno vamos a retomar un poco el acto y vamos a cantar un par de un par de piezas la primera de ellas es la nana del caballo grande que era un camarón de la isla sobre unos textos de Federico García Lorca que no deberían de faltar nunca en los actos poéticos al igual que otros muchos poetas pero claro entonces se hacían interminables en todos casos igual que se dice hay músicos y mozal y bar hay poetas y Federico yo creo que tenemos una huella tan profunda suya en Andalucía y tenemos tanta suerte de que sea más que bueno la nana del caballo grande y luego rematada por una seguidilla también que aquí mi compadre le gusta mucho cantarla porque a él se le fue muy pronto su padre y esta seguidilla habla un poco también de ese mundo que uno vive cuando no quiere que se le vaya su referente en la isla ¿no? Bueno y 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 una pequeña poesía que Federico García Lorca le compuso en homenaje a la guitarra. Cuando hemos hablado antes de cómo la poesía tenía la virtud enlazada con nuestras emociones, mencionamos también a la música como eso capaz de generar esta conexión. Y más en un día como hoy, en el que tenemos este acompañamiento musical tan maravilloso, con José Luis Pastor Pío y Pepe Pedraja, que son una buena muestra de esa capacidad de conectarte con tu todo interior. En su honor recitaré un breve poema de Federico García Lorca que homenajea el instrumento que tan magistralmente interpreta Pío. El poema se llama La seis cuerdas y es muy corto. Dice, la guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda, y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros, que flotan en su negro aljibe de madera. La verdad que es difícil manejar un instrumento tan maravilloso con la guitarra con tan pocas palabras, pero Federico tenía esa capacidad. Los grandes son los que son capaces de, con pocas palabras, remover el interior de una persona. Y hablando de esto, no me gustaría dejar pasar el momento y hacer una mención especial a un poeta y cantautor que ha formado parte también en varias ocasiones de este evento, pero que ya no está con nosotros. Se trata de Antonio Perejil de Lago. Me gustaría que hoy mi voz tuviera la profundidad de la suya y sonara con la rotundidad con la que él recitaba, cantaba o incluso vivía. Para las personas que lo conocimos, siempre tendrá lugar, tendrá un lugar en nuestro limpo de personas significativas. No dejaba indiferente a nadie. En su memoria leeré uno de sus poemas. El poema se llama Como las piedras Mi cuerpo es tan frágil como hoja seca, como un delgado cristal que al fin se quiebra, como una gota de agua sobre la hierba. Pero mi pecho es tan duro como esas piedras que cargaban los mineros en vagonetas, a golpes de sudor, lágrimas y noches negras. Yo sé que mi cuerpo es frágil en apariencia, pero mi alma es tan fuerte como esas piedras que tiñen de rojo de nuestra tierra. Yo sé que mi cuerpo es frágil en apariencia, pero seguiré luchando si lo golpean, como un quijote sin lanza y sin visera. Grande Antonio. Bueno, y como decíamos antes, yo no me gusta ser protagonista de esto y los protagonistas sois vosotros, los poetas, la gente que escribe de esta forma y que es capaz de desnudarse, como decíamos, delante de todo el mundo y expresar sus sentimientos. Y hoy tenemos a una chica que yo no la conozco, no conocía su faceta de poeta, pese a que lleva varios años viviendo en Nerva. Se trata de Alaceli Fernández León. Ya es cordobesa, nació en Villanueva de Córdoba y actualmente, hace seis años, vive aquí en Nerva. Ha publicado los poemarios Cartas a Lara en 2019 y Hormiga Roja, bajo el sello de la misma editorial que lo anterior. Colabora con artículos y poemas en la revista local Boletín Informativo y ha participado en recitales de poesía. Cultiva la poesía y el relato de manera autodidacta por puro placer y disfrute en su tiempo libre. Entonces, es un nuevo fichaje que tenemos aquí en Otoño Poético y esperemos que durante muchos años nos acompañe y nos deleite con sus poemas. Yo tengo muchas ganas de escucharlas. Así que, sin más dilación, bienvenida a Alaceli y esto es todo tuyo. Buenas noches. Es un lujo estar aquí esta noche recitando. La última vez que se celebró, pues yo estaba ahí sentada como público y esta noche pues estoy aquí. Así que nada, la verdad es que a mí me encantó porque el ambiente que se crea yo creo que es un clima nuevo. La lamparita, la música, la poesía, yo creo que es un clima nuevo, que no es ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno. Un clima nuevo totalmente. Y bueno, pues voy a recitar yo dos poemas que en el primero yo escribo, últimamente escribo más en prosa porque la verdad es que me siento más cómoda escribiendo poemas en prosa. Y este poema es un regreso a la infancia, que es otra manera de ser niña otra vez. Y a mí ahora es cuando me gustaría tener la voz de niña para que saliera redondo. Pero bueno. Este es un día de invierno, un limbo preñado de colores, de verdes árboles, amarillas piedras y de azul intenso en la tierra. Luego el cielo de noche es una habitación repleta de estrellas, tiene ojos de negro fondo que yo veo y por sus hombros cuelga una larga cabellera. Este es el lugar donde imprimo el mapa de mis percepciones, el cálido aleteo que pinta un taller de sueños. Son las ocho, dice mi madre, y yo me levanto y tomo leche con galletas y mi madre me hace unas trenzas. Dice que son dos espigas crecidas en la cima de un sol y tiene la manía de apretarlas mucho. Pero yo después me destrento porque yo estoy en contra de ataduras, aunque todavía no lo sepa. Y me dirijo a la escuela, por el camino envuelvo el mundo en mi libreta y a mi paso una banda de gorriones que yo escucho reclama en su lugar con blanca algarabía, al igual que también lo hace el hombre. Y llueve, es el aliento de la vida que moja las fachadas, que vuelve como la noche y dice. Y voy contenta porque esta es la línea que construye mi historia, aunque mi ojo de topo solo atina a escribir torpemente entre renglones. Mi profesor no duda en su oficio y aquí, sin línea que lo guíe, escribe y lo hace con mesura y con sutiza subiblemente. Y está en la pizarra la mejor obra de su vida, aunque él todavía no lo sepa. Y es un día de invierno donde vivo y alto el agujero negro del tiempo y grande el viento que yo respiro. El segundo poema, pues, sería mi padre, que lo tengo siempre muy presente en mi poesía y también está escrito en prosa. Mi padre tenía un pequeño terrenito con no más de 80 o 90 encinas y justo la encina que pegaba a la casita, al cortijo, pues se secó. Hay una enfermedad que le dicen la seca, que se las va matando. Y decía él, se ha tenido que secar justamente la que le da la sombra al patín de la casa. Y este poema, pues, habla de eso. La lengua de los muertos. La fui viendo apagarse rama a rama, mientras que las demás verdeaban con un olor a destino incierto. Y las hormigas, devotas, dejaron de hacer fila, perdidas. También vi llorar a los cerdos. ¿Qué tienes, dolores, mi dolores? Buenos días, dolores. Que descanses, dolores. Que duermas bien, dolores. Y, sin embargo, nunca movimos los labios. Éramos dos almas con la capacidad de presentirse. Esa era la realidad. Al día siguiente, volvía a la faena del campo y me sumergía de lleno en la afición. Ha pasado el tiempo y ahí la tienes, firme y erguida, con los puños abiertos señalando hacia abajo, manteniendo el equilibrio sobre sus raíces afectadas por la seca. Delgada, desnuda, como el aire que pasa y no roza. Un fantasma que no come ni deja comer. Dolores la espanta pájaros. Así empezaron a llamarla los linderos. Pero nadie se fija, como yo, en su belleza gótica. En ese lienzo misterioso que pareciera haber salido de otro mundo y que una luna grande retrata doblemente algunas noches. Por eso me sigue hablando. Sola, solo a mí. Parada y sin movimiento. Siempre contando mi historia. Pero no con su boca, sino con sus entrañas. Recitando un lenguaje de lo invisible que vive y no se extingue. Y así quiero que siga siendo. Aunque no logre aún entender por qué le ocurrió a ella. La más útil, la más cercana al cortijo y a la parra. A veces, cuando la miro, me recuerda a ese libro, la idíada, que envolviendo a Aquiles con su tinte amniótico, ha cruzado el agueronte y el tiempo, sin ni siquiera una moneda en los ojos que le pueda robar el barquero. Ellos no se parecen, y a la vez se parecen tanto. Mito y encina, hombre y tronco, todavía dando guerra, destinados a contar eternidades, con la misma rigidez que portan los guerreros y los muertos. No sabía yo que una encina seca podía dar para tanto. Bueno, seguimos con este segundo bloque, que es un bloque más de la tierra, más de Nerva, de Retinto, más de la cuenca minera. Y ella, aunque sea cordobesa, ya está a punto de que la adoptemos como nerva. Así que la siguiente es una persona que en Nerva, todo el mundo que la conoce, la sabe que escribe de siempre, que le encanta la poesía. Ha presentado varios libros, y siempre que ha hecho falta alguien que escriba, o que siempre ha colaborado. Y a mí me encanta que este año Rosa esté también con nosotros. Rosa María Fernández Díaz, nació en Nerva en 1966, y desde pequeña escribió. Ella siempre ha escrito. Unas veces lo ha contado, lo ha relatado públicamente, y otras veces no, pero ella siempre ha escrito. Leo un poco lo que me ha escrito ella de su signosis, y me parece muy oportuno. Desde pequeña fue una niña tímida, introvertida, que tenía inquietudes literarias, y que era una gran amante de los libros. Cursó educación secundaria en el Instituto Vázquez Díaz de Nerva, donde obtuvo varios premios literarios, y estudió teatro en el Conservatorio Superior de Música y Arte Dramático de Sevilla. Ha ganado varios concursos de micro relatos, de poemas, el último ha sido el que convocó al Ayuntamiento de Nerva con motivo de la pandemia. Muchos ayuntamientos organizaron actividades culturales y concursos, y intentaron dinamizar a una población que se tuvo que quedar en casa, como todos sabemos, de la forma más triste. Para mucha gente ha sido una época gris. Y bueno, yo creo que ya por lo menos nos podemos ver las caras, y podemos estar aquí hoy hablando y disfrutando de lo que estamos viendo hoy. Siempre ha conservado la pasión por escribir, participa activamente en diversos grupos de poetas en redes sociales. En estos últimos años ha publicado Voz de Acequia, un libro que presentó aquí en el museo. Tiene pendiente de ser publicado otro poemario, denominado Versos de la Tormenta. Y ha participado en distintas iniciativas colectivas, como los cuadernos de Roldán, en la edición de Dica a Nerva, los poetas de Huelva por la Paz, homenajes a Beque y a Frida Kahlo, también ha formado parte de la iniciativa Bibliotetas, que llevan a cabo 13 mujeres escritoras onubenses, en el Día de la Mujer Escritora, y de la iniciativa Verso Misino, que es una iniciativa que también se hace para protestar o para significar la importancia que tiene el tema de la violencia de género y para luchar contra ella. Actualmente trabaja en su nueva obra de la mina al verso, que es una interesante recopilación de versos, donde la mina y el sentimiento hacia la mina se encuentran más que patente. Ha participado varias veces en Otoño Poético, en el 16 y en el 19, y este año tenemos también el placer de tenerla con nosotros. Así que muchas gracias, Rosa. Agradecer nuevamente que me hayáis tenido en cuenta, que os habéis acordado de mí. Bueno, quien me conoce sabe que siempre he escrito, es una forma de desnudarse. Al principio cuesta siempre mucho trabajo salir de adentro, y al final es una adicción. No creo que no había ni un día de mi vida que no haya escrito poesía. Yo pienso que respiro versos, que los versos son mi tabla de salvación en muchas ocasiones, y lo que os voy a leer hoy, pues bueno, yo soy mis versos. Como siempre he llevado a mi tierra por bandera, pues voy a leeros algún poema minero, y uno de tema libre. No puede compararse con la calidad que se ha escuchado aquí esta noche, pero bueno, mi humilde aportación. Este se llama Tras ese latido rojo. Tras ese latido rojo queda el silencio de Naya, desafiando sus ruinas a los tiempos y a las aguas, con esa belleza erguida, con un ápice de ensueño, y el resplandor de una isla en estas quietas mañanas. Los pájaros se aventuran, y el cielo de filigrana es pleno de sus arrullos en épocas zenidadas. Todo lo vivo que vive en la realidad presente y todo lo que pervive en la poesía de sus casas. ¡Cuánto amor en los recuerdos! ¡Cuántas risas atrapadas! Solo con cerrar los ojos devuelvo la vida a Naya. Ese barullo constante con sus gentes que incesantes iba y venían felices por las calles que ahora callan. En el túnel 16 hay una tierra encantada. No es un recuerdo cualquiera, una quimera que habla en sus rincones henchidos de la historia de la cuenca, tras ese rojo latrido en que sueños siempre han hallado. Sangre minera. En el rojo abrasado de mi sangre minera, tras esos cielos pardos de este otoño inicial, que la lluvia lavado tras esta larga espera, hoy navegan mis venas el color y el cantar. La canción de la tierra en su mágica ofrenda, el contraste de luz primitiva y frutal que se pierde en rincones de insólita belleza, que las nubes realza en seráfico afán. Sangra mi tierra hermosa en las ánguas del tinto, sus espumas brumosas, sus recodos que están asombrando los ojos con primigenia y fuerza que a veces es latido o capricho al azar. En el rojo abrasado de mi sangre minera, caminando la historia, hoy se para a mirar esta otoñal estampa de hoja folandera que, bella y dulcemente, en los vientos se van. Este es de un tema libre y se llama Mil estrellas te aguardan. Toca mi alma y asómbrate, te guardo mil estrellas. Encerradas al fondo alumbran prisioneras donde la carne ya no sufre con el tiempo. Anémonas y lirios compiten en belleza. Toca y deja que suene su música de agua, que se desprendan ondas la noche plateada, donde el cuerpo no existe, no puede mancillarse. Solo los peces saben de avicios y de algas. Tengo dentro encerrado el cauce de los tiempos, la luz de los edades, los seres primigenios que asoman a los ojos sus teas legendarias y vuelven allá al fondo los mitos y los cuentos. Toca y deja que atrape tu esencia más alada, comulga tus pasiones, libera de tus aulas los miedos escondidos, los cielos encendidos, porque tras de mi carne Mil estrellas te aguardan. Bueno, esto de momento no se ha caído nada y esto parece una gincana. Bueno, ya estamos acercándonos al final de esta noche tan especial y vamos a cerrar, bueno, después contaremos otra vez con la adaptación musical, vamos a cerrar con otros casi paisanos nuestros, con Antonio Pavón Río, que a pesar de que naciera un poco más allá del Tinto, pero tiene una gran relación con nuestro pueblo. Voy a leer lo que él me ha mandado porque me parece tan bonito que yo lo que voy a hacer es estropearlo. Entonces, mire, Antonio Pavón Río nació donde la tierra es un grito y el agua del río se torna roja, en minas de Río Tinto. Lector desde muy temprana edad, rompiendo con las costuras de la poesía durante muchos años, fue atesorando poemas en sus cuadernos de viajes. Poeta con la necesidad de escribir al aire libre, voz germinal de una búsqueda interior hecha de un lirismo filosófico y existencialista. Alma panteísta, como lo describe el escritor y poeta portugués, Marioneto dos Santos. Publica su primer poemario, Geometría diletante, en 2018, escogiendo para su presentación una antigua estación de ferrocarril de Nerva, cuyas vías muertas llenas de poesía. Reflejo por su pasión por viajar durante este tiempo convulso y trágico por la pandemia viene gestando una nueva obra poética que se llama Sueño y reflejado, o se llamará, que sale a la luz en 2021, cargada de fuerza e ilusión. La presentación de este segundo poemario tiene lugar, o tendrá lugar, en la capilla presbiteriana de Bellavista, en Mina de Río Tinto. Allí la música se fundió con los aromas de la rosa y la canela para acompañar los poemas que alumbran madrugada, en sueños que luchan en el alma buscando vivir fuera del duermevela que nos impide despertar sin sufrimiento. Pues, sin más demora, Antonio Babón con usted. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ante todo, darle la gracia a la organización por invitarme, porque es la primera vez que asisto a este acto. Como bien ha dicho ya el amigo, pues, me gusta siempre presentarme como una persona que ha nacido donde la tierra es un grito y el agua del río se torna roja. Mis orígenes maternos son de aquí de Nerva, y mi vida ha estado un poco a caballo entre lo que es la sierra y la mina, porque mi familia paterna es una familia de alfareros de los romeros de Jabugo, ¿no? Yo he traído, para no mentir, no sé ni lo que voy a leer todavía, porque me he traído unos, sí, soy una persona muy sincera, me he traído unos pequeños poemas cortos que los iré enlazando, dándole unos silencios entre ellos, ¿no?, para que respiren, ¿no?, que son esos silencios, ¿no?, que yo busco cuando vengo a escribir aquí a Nerva, ¿no?, cuando me vengo a la zona de Marismilla, ¿no?, que los que sois de aquí conocéis, ¿no?, hasta el puente de Tejonera, ¿no?, y me siento, ¿no?, y busco esos silencios, ¿no?, esos silencios tan evocadores, ¿no?, esos silencios que te llenan tanto el alma, que te la... es una contrariedad, ¿no?, que un silencio te provoque tantas emociones, ¿no?, y esa sonoridad, ¿no?, en los sentimientos, ¿no?, y sin más voy a empezar a leerlo. Y para terminar voy a leer un... hace poco, hace un mes estaba ordenando cajones y apareció un micro relato, ¿no?, que escribí sobre... pues, sobre la vida y sobre el dolor de la mujer, ¿no?, pero de la mujer rural, ¿no?, de la que tampoco a cuenta echamos, ¿no?, y que son nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no?, nuestras vecinas, nuestras amigas y muchas veces nuestras compañeras de viaje, ¿no? Antes de morir, quiero navegar los sueños no contados, descubrir las consecuencias atrapadas en teclas de cristal, no ensayar vida, despertarme del atrezo equivocado donde el vértigo no se refleja, despedirme limpio de tormento, agarrado a mi libertad, certeza que desactiva todo miedo, salida del calendario marcado por fechas sin pasaporte, el tiempo no espera, incendiar aquellos oídos sordos y estúpidos, las manos bien despiertas. No confiaré los sueños a los que atraen la muerte, libélulas se esconden tras los besos, prometiendo utopías que giran en solitario, verdades armadas recorren las calles mientras disienten, encallado en la copa de vino, conjuro con el reloj del tiempo, sinceramente siento a bujetas de andar por el edén no reciclable, extraña relación amor y odio, muy de mañana bajo la tormenta, celebro los versos inmersos en la piel, la oída ofrece una tregua, ¿quién me llorará si el destino me atrapa? quizás la lluvia vestida de blanco. Tu mano desnuda derrota el credo, se desperezan los cielos, no me verán abrir la puerta junto a ti, la vida se nos muestra como trigo caliente en tu cuerpo frágil, que dibuja caracolas, aprendimos a esperar, encontrarnos al despertar, ausencia de sortijas y de aburridos gestos. Luz de madrugada bendice tu mano en mi pecho, ¿quién dista normas que empañan el mañana? Nuestra razón no permite esperar. Correr sin zapatos las madrugadas en soledad hambrientas de voz, temporal veneno carga siluetas de tinta, apresurado destino dibujado, sorpresa crecida sobre espirales, refugio para volver a empezar, olvidar sabores amargos, recuerdos de agua y sal, vivo imaginándote. Sumergida la luz en el momento, nací de verdades no dichas que se cruzan con la mirada, sueño derrotado, incomprendido sol de la infancia que corta cristales de pálida soledad. Tribus de sombras salen a la calle para hacer memoria de mi cuerpo. La muerte estalla en la boca, vuelve a amanecer, definir los años con el orden de los números sin voluntad. Gastado destino que pena la difícil tarea de seguir viviendo en la lluvia del domingo repeinado. La libertad es el ave que inyecta el miedo. Jueces religiosos miran la silla vacía donde muero en dirección contraria. Te desnudas igual con la risa que bajo soles dormido. Perseguimos el engaño del fotomatón. Cuesta entender la terapia que necesitamos. Pongo mi espíritu al final de la jornada. Te amo a veces en eterna despedida, amándonos satisfechos al encuentro. Me distrae el oído sordo que duerme en tu vientre. Adivino cosas que no dice. Me desquito borracho trazando líneas con las manos. Retrato posible, lenguaje subversivo reúne el silencio insoportable que olvida y abandona. No debemos resignarnos a tatuar el aire. Va sin dueño y sostiene tu cuerpo. Y ahora voy a pasar a leer el micro relato. La tiza marcaba el nombre de Azucena en la pizarra de la abandonada escuela. Reflejo de una vida prisionera. Poco más pudo aprender a escribir en aquellos años de infancia sujetos a la dura vida que le ofrecía la aldea. El olor limpio del jabón la distinguía entre la miseria que recorría cada rincón de aquel olvidado lugar. Conocida como la hija del manco, la madre murió en el parto pocas horas después de dar a luz. Difícil vida que empezaba a vivir alumbrada por la luz amarillenta del calburo. Creció contemplando las posibilidades con la velocidad de una estrella que cae. No en vano sus orígenes marcarán su destino. Un canto de esperanza se unía a unas manos encallecidas. Desveló inéditos saberes soñando despierta como la lluvia salpicaba de versos el redir insoportable del hogar. El mundo rural contiene el dolor de un corazón entero encendido día y noche sin librarnos de los recuerdos. Cuando lo aceptas nada cambia. Mañana será otro día para no ser una perdiz con las alas rotas. Bueno, pues para poner el punto final ya hemos hecho prácticamente todas las intervenciones vamos a pedirle a Pío y a Pepe que cierren la velada ¿vale? Y espero que llevarnos un buen sabor de boca como no puede ser de otra forma. Ya nos han acompañado con una maravilla de antes así que espero que el broche de oro esté al altura. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero agradeceros a todos lo que me habéis enseñado esta noche porque siempre se ha aprendido por muchos años que queréis que tenéis y a mí hoy me habéis enseñado mucho he aprendido y sobre todo en esa sociedad tan convulsa y tan extraña que tenemos ahora que vivimos con miedo como nos han enseñado nos están enseñando nos están intentando enseñar vivir con miedo gracias por bajaros de ese mundo y seguir soñando como soñáis todos vosotros. Ha sido un lujo un placer compartir este ratito con ustedes y siempre que queráis de Elba siempre que me llame aquí estaré. Muchas gracias. Un tema un tanto triste pero es un famoso que hace poco empezamos medio en bro medio en serio apuntando y a ver que os parece como que vamos es súper conocido. Bueno, yo por mi parte deciros que ha sido una velada encantadora me encanta que ha supuesto para mí algo especial que Isidoro esté aquí él siendo concejal fue la persona que me llamó para decirme que el pleno del ayuntamiento me había concedido la Torre de Nerva uno de los momentos más bonitos de mi vida porque la Torre de Nerva no es una medalla ni una ni una condecoración la Torre de Nerva es la torre del primer ayuntamiento comunista de España en la democracia y es la torre que es más alta que la de la ayuntamiento que la de la iglesia es un símbolo estamos aquí a los pies de ella y a qué momento yo nunca lo olvidaré la verdad es que yo no sé si algún día poder devolver la Nerva a todo lo que ella me ha entregado quien me conoce sabe que no me escondo yo yo lucho y persevero por una Nerva de futuro limpia sin residuos tóxicos me conocéis y sabéis que ojalá podamos darle a nuestras generaciones una Nerva más limpia que la que nos impusieron hace 25 años y estaré siempre para ayudar con las cuentas que que nos salen porque ha sido mucho el engaño en los 25 años siempre que se miran y intentaré estar y sé que este tío como me gusta llamarlo estará conmigo siempre porque él sabe lo que Nerva es para mí y igual que para mí es para él por eso sé que vendrá cada vez que hagamos falta aquí así que que nada gracias a los poetas gracias al ayuntamiento por organizar este tipo de actos por reivindicar la libertad y la poesía y la música eso voy a decir que nunca hemos hecho lo que vamos a hacer es una canción muy conocida yo le he pedido a él que la haga libremente hay muchas versiones de ella pero le gustaría que lo que tenga que salir salga ahora no la hemos ensayado así que fuera tópico pero me parece un poema de amor o de desamor como lo queramos llamar escalofriante así vamos a terminar luego ya de ahí para adelante depende de vosotros ¿vale? ¡Viva! 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 un saldo de tanto loco abrazo, sin medida de dar los puertos platos a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se lo rompió él, de tan grandioso jamás pudo existir. Tanta mi piel, las cosas tan hermosas, duro poco, jamás duro flor, no primavera. Que los inviernos llegan, y aunque lo quieran. Se nos quedó en las manos un saludo. ¡Gracias! 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 Se va a poner como tu ojo, de pie he apoyado la sella. No voy a decir una cosa, ustedes no saben lo que había hecho. No hay prisa, ¿no? Sí, sí. Reconociendo que la soleá y la ubería son las madres de flamenco, porque son aquí en octubre, yo no voy a entrar en ese tema porque nunca he querido. Pero el flamenco no ha llegado más porque la gente del flamenco que está adentro es muy nocima para el flamenco. Somos tan pocos que al final acabamos peleados entre nosotros. Yo creo que es una cosa que nunca he entendido en mi vida, no lo he entendido. Es un arte difícil, como la lectura, como la escritura, que te sale o no te sale. Pues hay gente que no se entera. Y lo peor que hay en el flamenco entre un guitarrista y un cantaor es el cantaor. Ellos van a lo que tú le digas. Pero yo creo que el flamenco no ha llegado a ser más grande porque no nos hemos preocupado cuidando. Y entonces yo, con mi granito de arena, porque no metiendo tantas cosas, yo me dedico. Si habéis ido alguna vez a la cena, me habréis visto a la gasolinera de Resol trabajando, que ahí es donde trabajo. Lo que pasa es que a mí el flamenco me apasiona desde pequeño. Y los bandamos de huelva es mi cante grande. Y entonces hay gente, pues ¿cómo el fandango de huelva va a ser un cante grande? Cántalo tú. Cántalo tú. Cántalo tú. Porque el fandango de un fandango canta cualquiera, pero qué difícil es. Entonces, yo siempre os lo he dicho antes, vamos a reivindicar lo nuestro, que el fandango es un patrimonio impaterial también, como el flamenco, lo violento, lo que pertenece a él. Y de verdad, defendamos lo nuestro, que el fandango de huelva es único y universal. Así que si Dios quiere, no sabéis lo que habéis hecho, ¿eh? No, no voy a dar mucho nada. 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 que tu huelva me quiera amar, el alineador es un fantástico de la sierra a la mar. Andamos del cerro. No he llorado, hay que llegar, desapevido, venido. No he llorado, hay que llegar, desapevido, venido. No he llorado, hay que llegar, desapevido, venido. Escúchalo bien y calla. Quieres partir o no? Ay, ya sé que nunca se falla. Ay, ya sé que nunca se falla. Gracias. Aplausos. 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 si no haya en Cijabón al río de Santa Ogaria. O en el dicción no, a mí me tiene un lío, ¿eh? Los ojos me están vacinos, mucho menos, ¿eh? Yo, es mi Dios, mi Dios. ¡Ajá! 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 Como son, o se quiere, o no se quiere y acoso son como solo entre hombres y mujeres como un amante en corazón y hasta las califías mujeres como un amante en corazón y hasta las califías mujeres y resulta que allá por los 90 cuando Camarote de Ail que es mi otro hígado va a hacer como hizo el disco el escual de los pantalos, ¿os acordáis? de Adorno Gallerero él tenía una cosa muy buena llevaba siempre una especie de grabadora y él pregunta, ¿quién es el que mejor canta los pantalos de hueva? y le dijeron, Paco Tron se viene aquí, eso sería para ver a los dos se viene aquí tres meses tres meses para que Paco le enseñara los pantalos de hueva, como iba, como iba y había uno, tuvo uno todo el tiempo con ello José Paco y saca esta letra para que sepáis la dimensión que tenía Paco de ver maestría maestría banco le dio maestría a los aire a los aire a los nero cabalón le di un día con tu fandango no puedo la que yo a los que se José Luis Pastor Cuando salí de mi cuerpo, volví a estar a llorar Yo me despediré ya, cantándole por pantalos Me despediré con quiero, de la cinta de la vida De los partidos veleros, que cruzan la punta fría Yo le dije te quiero, vuelva, te quiero Y al pasado de la onda, a la onda donde fui Y al pasado de la onda, y una voz clara hasta ahora Este pan blanco cantaba, nos la va a cerrar Y al pasado de la onda, a la onda, a la onda, a la onda Y con esto, os digo de verdad de corazón Hasta cuando queráis, ya se vuelve un fardo conmigo esta noche De verdad que me llevo un recuento grato Y ojalá lo veamos muchas veces más Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Ana da Acacia muchas gracias Ana Otro Gracias. Muchas gracias. 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 Feliz noche y nos vemos para otro otoño poético. Gracias. 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 Por esto de que a los alcaldes siempre nos toca cerrar, no sé por qué, pero eso dicen que nos toca cerrar, pues yo voy a decir poco porque ya está dicho casi todo. deciros que, bueno, que para mí es un orgullo poder reanudar todas las actividades culturales que en Nerva siempre hemos tenido, que esta es una de las importantes del otoño, que me he sentido muy a gusto entre cebollero, papero, zorro, choquero, zarota, mojino, con nosotros los chorizos. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración y el año que viene nos volvemos a ver en el otoño poético. Que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.